Los diseñadores que inventaron la modernidad en el siglo XX ya sé de ellos mucho porque trabajo en una revista de decoración, en nuestra revista salen en todos los números. Modern Design was born from the marriage of art and industry. The Eames office was born from the marriage of Ray Kaiser, a painter who rarely painted, and Charles Eames, an architecture school dropout who never got his license. Solo tengo un perchero de ellos pero siempre me han atraído mucho como creadores. Yo conocía la obra de los hijos, yo conocía las sillas, conocía los documentales, conocía las películas, pero no conocía la faceta humana y no me refiero solo a la sentimental de pareja sino a cómo era su relación con sus clientes. Cuando se hicieron las primeras subastas de material del estudio y de los primeros muebles y las primeras como primeras ediciones de los primeros muebles, Ray Eames, ella, se opuso totalmente a que se hiciera eso. Todo es diseño y se puede representar de mil maneras. Lo que más me ha gustado son las películas, lo que he visto de sus montajes de cine. Su manera de ver algo de vida en las cosas pequeñas. Introducir a una cosa seria, a priori, el mundo corporativo, introducir un concepto de la diversión. Para superar el problema de la telecomunicación, Charles y Ray decidieron que lo humanizar. Me gustó muchísimo como en aquellos tiempos IBM contrataron a un hombre, a un diseñador, para explicar el problema. Ellos vieron la necesidad de explicarle a la gente qué es lo que hacen y que la tecnología les pueda ayudar. Una necesidad tremenda de hacerlo mejor, no solo bien, sino mejor. Darle todas las vueltas que sean necesarias y tirar a la basura todos los prototipos hasta que las cosas salgan bien. Eso lo he hecho mucho de menos. Gracias. 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 Gracias.